el bus sale a las 7 y media y he quedado ahí con mi abuela a las 7 y cuarto vale mi maleta pesa 40.000 kilos o sea me he puesto como esta suadera fina porque en el bus seguro que hace fresco y además ahora también voy a tener que hacer mucho palo lo que más para la humedad de ir en bus es ir todo el rato con la mascarilla ah 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 No lo hemos parado, hace 100 minutos más tiempo, pero ya parece que está rando, pero no lo he visto. Estamos conmigo. Creo en verdad, tampoco es necesario que haya buenas mascarillas porque estamos más en el bus, porque no hay nadie más. Pero vamos, ya estamos casi. Pero ahora estamos por la pina de aguas y nos tenemos que bajar en salud. Ya estamos, o sea, qué ganas tenía. Ya me he puesto un bikini. Dejo por aquí la tienda de la que es, para que lo podáis comprar. Estoy súper fea, pero bueno. Me voy a poner este vestido encima. Bajamos a la playa a verla, o sea que no sé ni si me voy a bañar. Que prefiero llevarlo por si acaso que quedarme con las ganas. Me he puesto esta diadema. Y me he puesto esta funda del móvil, que es de una página que os dejo por aquí. Que así me la cuelgo y no tengo que llevar bolso porque ahora me da pereza. Para bajar a la playa, coger bolso y mirad, os la voy a enseñar desde aquí. ¿Veis? Y eso de allí, eso de allí es como una casa, o sea que hay como unas cosas muy guays. Como, bueno, ya os lo enseñaré luego y ya os diré lo que era, que es como un paseo. Siempre bajamos a la playa por esa puerta, pero está cerrada porque han cerrado el parque. Entonces tenemos que bajar por otro sitio, o sea que es muchísimo más largo el camino. Pero vamos, que tampoco nos cuesta mucho. ¡Dios! Tenemos que subir todas estas, que yo creo que no va a morir, pero vale la pena. Ahora os enseño a dónde lleva porque es súper bonito. No se ve, o sea, en persona se ve muchísimo más bonita. Es que este por fin, bueno, me enarca tampoco, o sea, me he flipado, pero es súper bonito. Os juro que la cámara se ve mucho más fea de lo que es la realidad. Estamos en el supermercado y me he cogido este ya te como de pollo. Aquí. Y no sé qué más cojo de. Mirad, hemos hecho la compra y yo me he cogido un ya te como, que en verdad nunca como ya te como. Lo probé una vez pero sin más, pero me lo voy a hacer. Voy a hacer las instrucciones. Abre la tapa, parcialmente llenada en el bol, contenido del sobre que encontrarás en el interior. Hay que echar esto, mirad. En verdad vosotros os dijo que habéis comido ya te como. Añade agua hirviendo hasta la línea esta. Está aquí, más o menos. Está aquí. Hay que añadir agua hirviendo. Ahora me ha calentado el agua pues para... Sí. Cierro la tapa y déjalo reposar tres minutos. Remove y listo. Vale, pues ahora os sigo contando. Hasta que yo te haga ya. Ya, justo has hecho la cantidad exacta. Ahora hay que remover. Ahora se deja reposar tres minutos porque mirad, está así un poco duro, ahora está más blando. Pero vamos, aquí pone que hay que dejarlo reposar tres minutos, así que ahora os digo. Ya, ya está hecha pero lo he dejado en afiar porque como era con agua hirviendo, está super caliente pero ya está tan mezclado. Es que... ¡Oh! Sigue ardiendo. Bueno, ya son las cinco, ya hemos comido. He estado terminando el editario de YouTube que subía hoy. Tengo un problema y es que aquí no tenemos wifi, porque como nunca estamos puestos, no tenemos wifi. Los datos no se sube el vídeo de YouTube porque no tengo tantos ni tan fuertes. Tengo que ir a un bar que hay aquí al lado a subirlo y lo tendría que haber subido a las cuatro y cuarto y son las cinco y poco y aún no se ha subido. Así que tenemos que ir al bar este que os digo a coger wifi, que se me suba y a ver si la wifi va bien y se sube, porque si no... Al final no ha habido manera de subir el vídeo, así que lo subiré este fin de... Y me he vuelto a cambiar de ropa porque ahora son las siete o así, sí, son las siete, siete menos cuarto. Y vamos a ir a dar un paseo y luego bajaremos a la playa a ver el atardecer o algún acantilado de estos. Entonces os voy a enseñar el conjunto que me pongo. Este top es de Nefelibata, pero también la tenéis en Monet. Esta falda es de Monet, pero las dos cosas las tenéis en ambas tiendas. Este bolso es de Aruka. Estas sandalias son de plumas. Y luego estos collares de Moncolier Barcelona y este de Creu. Y luego me voy a poner esta gorra. Os juro que en persona se ve mejor que en la cámara. Porque si no, qué horror. Acabamos de hacer fotos super guays aquí. ¿A que sí, ya, ya? Sí. Pues las voy a dejar ahora. Ahora hemos venido a otra, como a otro, a otro acantilado. Y hay una niña haciéndose las fotos de la comunión. Estamos yendo a una cena de hoteles en la que hay restaurantes y tal. Para coger algo para cena y llevarlo a casa. Entonces, como aún queda una hora y pico para el atardecer, nos hemos ido. Y volveremos a verlo a las rocas esas de allá. Tengo una cara ya ya. ¿La cara qué? Súper hinchada. No sé. Bueno, que hemos cenado sin más. Hemos picado un poco de pan, chorizo y por ahí. Y no he hecho nada. Me he tumbado en el sofá y ya está. Porque estoy super cansada. Porque como he madrugado y tal y ayer me acosté tarde, pues estoy super cansada. Dios, es que parece que he llorado. Bueno. Y ahora vamos a jugar a las cartas con mi abuela. Y eso. Y mañana por la mañana ya iremos a la playa. Y... Ah, bueno. Y antes hemos ido a comprar, dato importante. Y mañana iremos a la playa y luego, pues no sé lo que haremos. Yo lo iré contando. He aprendido a jugar al guiñote. Llamarme paleta pero no sabía jugar. Y... Y he ganado casi todas las partidas. Y al despistar también a que sigue allá. Sí. Estoy horrible. Otro nivel de fea. Esta camiseta. Del hall de Saint. Que la llevo en pijama. Luego el perrito. Almohada. Una colita. Que horror. Que horror. Y mañana por la mañana iremos a la playa. Me he levantado súper tarde. A las 11 menos cuarta. Desayunado, tal. Ahora no sé qué hora es. Pero nos dejamos ya a la playa. Ya me he puesto la crema y todo. Me he puesto un montón de crema. O sea, ya podéis ver cómo reluce mi cara. Me he puesto un montón porque es que esto ha sido de mi madre. Y me quemo para que vea que sí que me puse crema. Porque si no, me va a caer bronca y no habrá sido mi culpa. Porque he puesto 4 kilos de crema. Llevamos olor de pelos. Dos horas y pico hemos estado en la playa. Y ahora hemos subido un momento para hacer una foto. Y vamos a comer. Y por la tarde vamos a ir a Cambril. Hemos estado allí en ese gozo. Ya vinimos ayer aquí. Porque está al lado de la playa. Mirad qué bonito eso. Entonces vamos a ver si aquí abajo hay alguien. Y voy a hacer fotos. Mirad qué bonito es esto. No hay nadie. Bueno, hay unos. Pero esos me dan igual. Mirad qué bonito. O sea, muy flipas. Pues que la gente es un normal y ha hecho ya graficistas. Para una foto me acabo de deshacer el moño. Y qué horror porque llevo el pelo con tal la forma del moño. Y eso, pero mirad. O sea, estará viendo un poco mal porque saldrá la foto un poco quemada. Pero bueno. No sabéis qué satisfacción cuando en cinco minutos me hago cuarenta mil fotos distintas que puedo subir. He ido yo más rápido que mi abuela porque si no me canso muchísimo. No sé. Yo intenté rápido para no cansarme. Entonces ella como más lenta pues no podía des... Me ha adelantado y estoy esperando aquí. Vale, ya estamos en casa. Y ahora vamos a comer. Eso. Y eso. No me ha dado tiempo a sacar mi pelo. Así que tenéis que salirme a Instagram que os lo hago por aquí. Para ver las fotos que me he hecho. Voy a pintarme las uñas de las manos con este color. ¿Es como un blanco azul o qué? Sí, azul muy 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 clarito. Y las de los pies que las llevo bien que son como un rojo. Este que es parecido. Voy a repasar que voy a empezar por eso porque solamente es una uña o dos. Mira que mal han quedado las uñas. Tengo que darles otra capa porque si no es que no se pintan. Y llevo el pelo así de mal porque me lo he lavado pero lo dejo mucho tiempo en plan con la toalla sin secarlo. Porque he comido y todo porque no me ha dado tiempo a secármelo. Entonces estos pelos de aquí adelante se me quedan súper mal. Me los he recogido y me queda aún peor. Pongo una cara de concentración. Ya me las he pintado y me han quedado bastante mal. Sobre todo esta mano porque no me las sé auto hacer. Y ahora os voy a enseñar la ropa que me he puesto. El bolso de Aruka. Luego camisa de Dimeroylando. Y esta falda. Un momento. Esta falda que es de Aruka también. Y nos vamos a Cambrils que el bus pasa a las seis y media. Son las seis o así. Ahora os voy a enseñar. Al final en el pelo. No sabéis la del pelo que me arrancó. Por... Es que me ha mordido un pez rojo en el mar. Y me hace un poco de daño. Y me he puesto esta diadema. Aunque en verdad ahora no se me había quedado tan mal. Pero así con la diadema me la parto en la cara. Me he puesto la sudadera de scalpers así cruzada. Porque vamos a cenar allí en la tarde de tela. Entonces por si luego hace frío como tenemos que volver en bus. Pues... Me cojo la sudadera por su paso. Mirad la marca del sol. Y nos hemos tomado como una tosta de jamón y una bebida en una tienda. O sea en un par de jamón. Y hemos estado en un par de tiendas. Y me he cogido unas sandalias en L. Unas sandalias súper bonitas. Una camiseta y una pulsera. Y en otra tienda como un vestido. Que bueno luego os lo enseño todo porque es súper bonito. Música Hemos cenado en la tallatera. Y resulta que vamos a pedir un taxi para venir desde Cambridge hasta Salou. Pero resulta que de repente llevamos un bus y era el nuestro. Pero a las 11 y 10 pensábamos que ya no había buses perdonados por la luz. Vale pero es que voy con el móvil y es de noche. Entonces nos hemos montado en el bus. Hemos venido ahora pues que el conductor es que no sabía ni dónde estaba. O sea ni a dónde nos tenía que dejar. Y era una parada de bus. Pero bueno ya estamos por aquí y me da mucho miedo. Pero bueno ya llegamos a casa. Vale ayer al final llegué a casa. No os conté nada. O sea no me despedí ni nada. Hoy por la mañana hemos ido a la playa. Porque pensaba tener el vlog. O sea mirad que morena mi mano. Se me olvidó enseñaros lo que me había comprado. Y despedir y todo. Os voy a enseñar lo que me compré. Lo voy a enseñar cutremente ¿vale? Lo primero esta camiseta así básica. En color azul marina. Uy va a estar de la vuelta. Pero bueno ya os imagino. Es como es básica de pico. De Mele. Y me costó 14,90. Y eso es básica. Con una faldita blanca me encanta. En Mele también me compré estas sandalias. Son súper cómodas. Y me costaron 27 euros. Luego en Mele también me compré este conjunto de este collar. Que me parecía súper especial. Porque era de conchitas con las estrellas estas doradas. Que yo siempre llevo joyas doradas. Entonces para combinarlo queda súper bien. Con esta pulserita también igual. Pero en pulsera. Y las dos cosas me costaron 14 euros. Porque era un pack. Y luego en otra tienda me compré este collar básico blanco. Que en verano me encanta. Y luego este collar de la cruz. En plan el típico ¿sabes? Y eso. Estas cosas me compré. Ah bueno. Y falta este vestido. Wow estoy horrible. Y aquí me quema un pelín. Aquí atrás ¿ves? Hola un pelín. Bueno me quemaba y eso. Me pica y me escuece. Pero bueno. Este vestido. Que es así. Largo. Rollo camisa. De rayitas blancas y rosas. No sé. Me parecen muy monos. Así anchitas. Para bajar a la playa. O dar un paseo. O lo que sea. Y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado un montón. Si es así queréis más vlogs. Darle a like. Y suscribiros a mi canal de YouTube. Para verlos. Podéis seguirme en mi Instagram. Que es en la red social en la que más activa estoy. Y también podréis ver las fotos que me he hecho estos días y tal. Nos vemos en el próximo. Adiós.